Música Empezaron los años a dejar su marca Y no son más que jueves hasta esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Esta me sobra a veces la serenía Empezaron los años a quitarme culpas Y hoy tendrás que toda la felicidad Estoy jugando al fuego de mi propia vida Mi primera apuesta es perder para ganar De eso se trae equivocarse Y de perder el miedo y obtenerse al parecer De eso se trae la vida a ti De tu vez encerrar y luego de retomarse Y descubrir tu aliento suerte Que nadie ya ganó si por dentro estás desierto Ponerte acá, creyendo sin muerte Para morirte de nuevo En cada mayor lugar Empezaron los años a tomar distancias Empezaron los años a tomar distancias Y de tu vez encerrar y obtenerse al parecer Y de eso se trae la vida a ti Y de eso se trae la vida a ti Que nadie ya ganó si por dentro estás desierto Ponerte acá, creyendo sin muerte Para nacer de nuevo Sin maquinajes, sin dolor, es el camino de existir Eso se trata del tirano de existir Eso se trata de equivocarse y de perder el miedo a lo que ven salva de ser Eso se trata del tirano de existir y de perder el miedo a lo que ven salva de ser Es conmigo, valiendo del sol, que a nadie queda en sí por dentro de esta desierto Poner la cara que él se muere para de ser de nuevo En cada madrugada